Estamos aquí con la primera brigada de la recuperación agrícola con voluntarios de la Cruz Roja. Es la primera vez que hacemos esta brigada dentro del programa de recuperación agrícola. Aquí tenemos a cerca de 25 o 30 personas ayudando a deshierbar una finca agroecológica en toalta, se llama Finca NOA. Nos organizamos por tarea, estamos trabajando deshierbando un área que era un parcero para ahora convertirlo en sembrar unos árboles de limón. Deshierbando un parcero, aquí estamos deshierbando toda esta área de hojas. Aquí hay repollo y brócoli. Hola, aquí sudando un poquito, dándole cariño a los repollos. Finca NOA en Tua Baja de Carmen y Carlos que son recipientes de recuperación agrícola, una finca agroecológica, así que por eso nos tenemos que tomar el tiempo de deshierbar esto a mano y darle cariño a estos repollos que están hermosos y ayudarlos un poquito hoy. Y estamos más que agradecidos, es una bendición tenerlo y que podamos añadir más manos al trabajo. Cuando nosotros solamente dos personas o cuatro, cuando mis hijos se pueden integrar, ayudarnos en este campo, pero realmente siempre estamos, el dúo dinámico, yo le digo a mi esposo y yo, siempre estamos trabajando arduamente. Y qué mejor hoy que ustedes hayan escogido Finca NOA, ¿verdad? Para poder darnos manos, más manos de las que hay y que podamos compartir y poder la parte del trabajo pues tener la experiencia más linda que no esperábamos tenerla, pero gracias a Dios que nos han permitido y seguimos trabajando con más ganas todavía. Ha sido esta la ayuda más grande que hemos recibido, Cruz Roja y recuperación agrícola y de verdad que los materiales, la ayuda económica que nos facilitaron, pues también nos ayudó cómo se utilizaron en la siembra de parcha que vamos desarrollando en los sistemas de riego por goteo, porque todavía no tenemos agua a gran escala para poder regar nuestra siembra. Ya empezamos con la siembra de repollo, que ya tenemos bastante experiencia sembrando pues el repollo, en otras ocasiones lo habíamos sembrado y lo habíamos cosechado muy bien. También la siembra de parcha que también es una de las frutas que es como decir la fruta estrella o la siembra estrella de la finca. Tenemos tres variedades de piña para ver si podemos empezar a reproducir semillas. Hemos sembrado tomate, hemos sembrado maíz, hemos sembrado melones, calabaza, pepinillos. Estamos probando en el high tunnel, que es lo que se ve al fondo, una siembra de brócoli. Por lo menos hasta ahora esa semilla se está dando muy bien. Las plántulas van desarrollando también bastante bien. Creemos que si logramos hacer una cosecha como esperamos, yo creo que lo podemos integrar también a la siembra. Y esto ha sido bien bonito, no hay nada como llegar aquí, ayudar a los agricultores a recuperarse, a que puedan expandir su capacidad de siembra y en un día hacerle el trabajo que ellos les tomaría como un mes. Así que estamos súper orgullosos del trabajo que estamos haciendo desde el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología en Arancia con la Cruz Roja en el programa de recuperación agrícola.